Oh my god, ay no, 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 ese no Esta chica como yo, es el orgullo de sus padres Y compartido, y compartido, tenemos que aplicarlo Edgar Alvarado Edgar Alvarado Una pinche carita feliz, ¿ok? Edgar, gracias por compartir, hermano Te la verás un chingo Ay, carajo, ya le pido esto, güey Aquí está Ay, hijos de la chingada Los tiempos saben lo compartir todos, ¿verdad, culos? ¿Sai Reyes? Muchas gracias por compartir No, sí funciona, eh, nomás Está compartido de madre, güey Gracias, talentosas, por darme ese pinche consejazo, güey Carlos Dutti Gracias por compartir, güey Hoy vamos a reaccionar A una menina Que se hace llamar Candy Girl ¿Quieren Facebook Premium? ¿Chat? Todos en el chat, queremos Facebook Premium Si quieren que activen Facebook Premium ¡Facebook Premium! ¡Facebook Premium! ¡Premium! ¡Premium! ¡Let's go! ¿Quieren Facebook Premium? Déjenme activar, entonces Ah, chat ¿Por qué hace esa cara? ¿Qué prefieren? ¿Que tenga mi logo? ¿O que tenga una cara así? Seadme sinceros, seadme sinceros Porque veo que muchas chicas hacen esto Y tienen muchos likes en sus fotos Necesito saber qué prefieren ¿Que haga esto? ¿O que tenga mi logo? ¿Mi logo que me costó dinero hacerlo? Pérense, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, güey? Creo que lo paré en un instante Un poco malo Denme un segundo, denme un segundo Chat, no vean esto, por favor Piensen en la Biblia Piensen Piensen en la Biblia Descuyen Denme, denme, denme ¿Qué pudo con el sonido? Piensen en la Biblia Basta Cálmense, por favor Cálmense, por favor O sea, tranquilicen Tranquilicen las pinches hormonas Pinches calientes, güey Es que no le han donado, güey No me esperé ese pedo, ¿saben? No le han donado Y ya se está aventando un pinche baile de culo, güey Bien perra, güey O sea, súper A ver, espérate Ahora, al inicio de cada pinche string, güey Tengo que hacer un pinche baile como de De culito, de baile 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 O sea, es que ni siquiera tengo culito, güey O sea, discúlpenme Pero, o sea, aquí inicia mi espalda Y no sé de dónde termina, güey Les juro por mi vida que no puedo implementar eso en el stream Porque no tengo culo O sea, vean, nada más un muy tantito la cola, güey O sea, ¿será que si vuelvo a mover la cola, güey Caen más estrellas, güey? No mames, güey Está súper funcionando este pedo, güey Estoy leyendo el chat No estoy viendo eso Le voy a gastar 10 segundos, ¿ok? Porque ya se está pasando de ver Vivo con el miedo constante de que me tomen un directo, güey Por esos bailes, güey Quiero ver su gameplay Quiero ver qué pedo Otro baile de Pompey Es que, es que, a ver Acá hay un pedo Acá hay un pedo No le quedan bien los shorts Pausa un segundo Pausa, pausa un segundo Hay un pedo Y nadie, absolutamente nadie En su chat le está diciendo Que le queda chiquito su short O sea, y es como que, güey Que poca madre, güey A mí me gustaría que me dijeran Güey, Aren Se te está saliendo medio cachete, güey No, es que, no, chat Es que este, es que este Le estoy viendo la marca de calzón que tiene, güey O sea, porfa, porfa Ok Capítulo 2 de la Biblia Capítulo 2 de la Biblia Por favor, repasen el capítulo 2 de la Biblia La verdad Ahí sí, ahí sí me gusta más mi forma de iniciar el stream De que los saludo a ustedes Porque me interesa leerlos, güey Me gusta conocerlos Es diferente, ¿sabes? Y sí es, güey ¿Qué pedo? Ya acabó Creo que ya acabó ¡No, ahí va de nuevo! ¡What the fuck! Ok Ok ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Ya, calmada, calmada, calmada ¡Marcelo! Gracias por estas 5.000 estrellitas ¡Ojo! Le mandaron 5.000 estrellas Espérense tantito Chat, si es algo muy fuerte O sea, si se empieza a ordeñar la bata En pleno directo No lo voy a poner, ¿ok? Vamos a ver qué es la lechita, ¿ok? Pero si hace algo mega raro, güey Lo voy O sea, literal, güey Voy a cortar el directo, güey Voy a apagar el directo Para que nadie tome clip Y nada Ok, está bien Voy a poner un vaso de leche, güey ¡Ey, qué pedo! ¿Cómo se paró, güey? O sea, ahora Espérenme, voy a traer el vaso de leche, ¿ok? O sea O sea Así de chat Ahorita vengo, ¿eh? Ahorita vengo, chat Ahorita vengo, chat Ahorita vengo, ¿eh, chat? No se vayan a ir Todo un gusto, Iván Todo un gusto, Iván Ok, ok, ok Wow, wow Ok, solo denme un segundo Para asimilar este pedo Por favor, ya Es que no lo creo, güey Porque el escupe, güey ¡Oh, my God! ¡Dime de hacer eso! Dos segundos Solamente dos segundos Para calmarnos tantito, ¿ok? Dos segundos Para calmarnos tantito, güey Es una forma de protestar Por la gente Que es intolerante A la lactosa Ok, let's go Ya acabó Wow Wow, oh, my God Yo también estoy igual de impresionado Que tú Todo se llenó de leche Ah, no me digas Militares son 1.500 pesos ¡Ah! ¿De dónde salió más leche? ¡Qué pedo! Pensé que había acabado, güey Amiga, se te está cayendo la leche ¡No! ¡No mames! ¡Hay más leche, güey! ¡Oh, my God! ¡No te salió más grande! ¿Ok, ok, ok? ¡Ah, let's go! Por fin ya va a jugar Vamos a ver cómo juega esta chica Esta chica juega Empecé un juego de mobile Ya saben, compino eso No voy a decir más cosas O sea, tengo que decir Que este ha sido De los episodios Más intensos De talentosos Que he visto En toda mi cara a vida Se lo juro Wow, o sea Estoy así como ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Pfff!